¿Cuáles son las monedas de 50 centavos? ¿No van a modificar eso de que ya puedan leer las monedas de 50 centavos o no se puede? No, desafortunadamente no podemos. Las monedas de 50 centavos ahora son tan pequeñas que no hay manera de modificar. ¿Ni las que son doraditas? Ya, el sector no las le estamos... ¿Y qué procede ahorita con los equipos que están cobrando 10 pesos? Los estamos reparando. Si pueden ver en la esquina está el técnico reparando un equipo tipo. ¿Y la ciudadanía que hace en ese caso no mete dinero? Que nos llamen por favor para que nos digan en el departamento que están. Nos pueden hablar al 931-3704 o al 955-0236. ¿El horario? De 8 de la mañana a 8 de la noche. Gracias. Y nosotros con mucho gusto nos dicen dónde están y mandamos un técnico para que los apoye y los auxilie. Si el partímetro no está marcando 8 pesos la hora. Gracias. ¿Ya quedó? Vamos a retirar este aparato momentáneamente para traer un aparato que esté desplegando el tiempo correctamente. Vamos a retirar este aparato momentáneamente. Gracias. Gracias.